Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco Y a todos los titanes, ¿no? Titans, sí, al ataque de los titanes... no, tampoco Sí, solo pone Titans en la caja Sí, sí, solo pone Titans Bueno, pues nada chicos, esto es un juego, como veis aquí, va sobre titanes ¡Oh, qué sorpresa, qué novedad! Y es un juego fantástico, ¿vale? Situado en, más o menos, en el siglo XVII, ¿vale? Tenemos diferentes imperios Y los jugadores encarnan a un rey de un país Y tiene que simplemente conseguir dominar el mayor espacio posible Es un juego de dominación de área, básicamente Y de gestión un poco de mano Es decir, que bueno, que esto es un Kickstarter Que tenéis el enlace abajo en la caja del vídeo Y que lo que veis aquí es prototipo, aunque nos han pasado el tapete, que es súper bonito Que es un stretch goal del Kickstarter, es adicional Y como veis aquí, pues la calidad de algunos componentes no es la final Las monedas son papelitos, esto va a ser cartón Los dados están hechos con pegatinas Y esto va a venir grabado, obviamente Y cada dado es diferente, hay diferentes dados Las miniaturas tampoco, perdón, tampoco son las finales Cada ejército va a tener miniaturas diferentes Ahora mismo son todas iguales Sí, ahora mismo son todas iguales, cambiando color Luego cada uno tendrá Eso es Y las grandes también van a cambiar No, las grandes son las definitivas Es el juego que se basa esto Ahí está, cada uno tiene su titán Cada uno tiene su titán, cada país Yo llevo a los otomanos Estes son los suecos, los nórdicos Que son los que se quedan fuera hoy Que se quedan hoy fuera Y cuatro Yo no puedo jugar Estos, ¿quién son? Los míos Los rojos Los rojos Y los de Pyrus son Los polacos, ¿no? Los polacos, lituanios 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 Y los míos los russoviéticos, ¿no? Los rusos, eso es Muy bien, pues el juego, el setup Ya lo tenemos preparado para tres jugadores Hay algunas zonas que no van a estar activas ¿Vale? Y cada uno vamos a tener, bueno Tenemos dos sedados de ocho Tenemos unas cartas que son cartas de refuerzos Tenemos otras cartas que son las cartas de órdenes Que son las órdenes que vamos a dar siendo reyes Tenemos las cartas de objetivo Que están aquí Que si las puedes ir barajando, Chemi Sí Y luego en nuestro... Voy a sacar aquí este En nuestro ejército Cada uno tenemos nuestra pantallita Con un poquito de historia ¿Vale? Es una historia fantástica medieval Pero como ya os digo Basada en el siglo XVII Ah, de cuando la edad media Se llegó hasta el siglo XVII Sí Aquí cada uno de nosotros vamos a tener esto Aquí hay el track de puntuación para las batallas Y cada uno de nosotros tiene unos poderes especiales Que nos da un plus a la hora de batallar Y básicamente cada uno de nosotros El jugador inicial hemos dicho que es Chemi Así que Chemi va a ser el primero Y cada ronda consta de cuatro fases La primera ronda es coger una carta de orden De las de aquí abajo Y solo tienes estas Como eres el primero puedes escoger entre todas estas Y las cartas de ordenes Si tienen una flecha Básicamente puedes mover esta unidad Esta unidad es el titán Luego puedes hacer en el orden que quieras ¿Vale? Luego esta Pones una fortaleza Un stronghold Y esto es Añades una unidad La que tú quieras De las que tengas Fuera del mapa ¿Vale? Y siempre la tienes que añadir En una zona que tú tengas dominio Tanto si es una zona Donde tienes tus minis Si es la zona donde tienes tu ciudad O si es una zona donde tienes dominio ¿Vale? Que esto de aquí Cuando nos vayamos de una zona Los estandartes ¿Vale? Ponemos un estandarte La zona que hayamos dejado Y eso seguimos teniendo dominio Aunque no haya nadie Y esto vale para puntos Luego al final de cada ronda Luego hay otra que es Si tienes Puedes mover hasta Cuatro o menos unidades De una zona a una adyacente Enteras, todas Eso es ¿Vale? Muy bien Esta de aquí es Mover una artillería Y añadir Una infantería Y una de caballería ¿Vale? Y básicamente son todas las cartas Diferentes que hay Hay una carta que no ha salido Que es la de comprar más objetivos ¿Vale? Luego después de esa fase Viene la fase de batalla Si por ejemplo Chemi Se mueve Coge una carta de aquí Y se mueve aquí Y no hay nadie Pues no hay batalla Esa fase se omite ¿Vale? La siguiente sería Añadir una carta de refuerzos A su mano Puede coger una de estas cuatro O puede coger una de aquí Sin mirar lo que es ¿Vale? ¿Y qué tienen las cartas? Las cartas de 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 apoyo Sirven para dos cosas Para apoyar el resultado De los dados En una batalla Y también para comprar Cartas De tu facción Que nosotros también tenemos Cartas de facción Estas cartas Dan poderes permanentes ¿Vale? El coste viene arriba Entonces Para una carta de coste tres Tenéis que descartar Tres cartas de refuerzos De estas de aquí Tenéis que descartarla Para poder bajarla a la mesa Y es permanente Y se queda en mesa Y esta básicamente Lo que te hace es Que te da Una infantería más Y se agota Esta se gira ¿Vale? Las que tengan este símbolo Se giran Y luego se pondrán de pie otra vez Cuando terminemos Una ronda ¿Vale? Que ahora pasaremos A lo que es la fase de ronda Hay otros que te añaden Un dado Por ejemplo Este te añade un dado De titán Por eso hay dos dados negros De titán Pero tiene Un prerequisito Y es que tienes que tener Dos o más de caballería En tu bando Para poder jugarla Tiene un prerequisito Para poder aplicar este efecto Y solo se lo puede utilizar Una vez Y esto se utiliza en batalla Como veis aquí Esto se utiliza En la batalla Todo tiene simbolitos Que te aprendes Sí Este si tienes uno de artillería Te da un dado de caballería ¿Vale? Este es Antes de la batalla Antes El jugador contrario Se descarta de una carta De soporte De Sí De refuerzos ¿Vale? Este me da un punto de victoria extra Después de la batalla Si soy la ganadora La fecha para ella Significa después de la batalla Y si soy la ganadora Es porque lleva el laurel ¿Vale? Y hay otras cartas Que pone Yo no tengo más Pues es porque Mi facción Cada carta es diferente ¿Vale? Cada ejército es diferente La mía por ejemplo Tiene de robar Esta es de robar Y tiene otro prerequisito Que es que tú tienes que tener infantería Y el contrario Tiene que tener artillería Si no No puedes aplicar este efecto ¿Vale? Esto te pasa un dado al máximo Y solo puedes utilizar una vez ¿Vale? Y este tienes artillería E infantería De prerequisitos ¿Vale? Este es Antes de la batalla Y si eres el defensor Puedes mirar las cartas del contrario Y descartarle una carta De su mano ¿Vale? Me gusta mucho el símbolo Que han usado para descartes Está muy claro Este es durante la batalla Si tienes una infantería o más Añades un titán Esto añades un dado de infantería Este uno de estos ¿Vale? Y este de aquí ¿Vale? Es Antes de la batalla Da igual si eres el defensor O el atacante Si tienes menos miembros Que el otro Menos unidades Que el contrario Descartas una carta Y puedes añadir Una unidad adyacente A la zona donde hay la batalla A la batalla Esto es lo más difícil Un poco en cuanto a iconografía Si Te permite mover una unidad Que esté cerca Adyacente A la batalla Vale Y entonces añades automáticamente El dado a esa batalla Y lanzas el dado Y lo sumas ¿Vale? Entonces es un poco así Cada uno tenemos Unas cartas diferentes Vale Vale Eso Eso es un poco Las cartas de soporte Luego tenemos Las cartas de objetivo ¿Vale? Las cartas de objetivo Vamos a hacer ahora un draft Y nos vamos a quedar Con tres cartas de objetivo Básicamente te dan puntos A final de la ronda ¿Vale? Son puntos de victoria ¿Vale? Y cuando terminéis Vuestro turno Cuando terminemos el turno ¿Vale? En la fase D Cuando terminéis vuestro turno Es el momento de decir Si habéis completado o no La misión Y conseguir los puntos La única forma de conseguir Nuevos objetivos Es sacar la carta de orden De aquí Para comprar más ¿Vale? Y luego De las cartas de soporte Que tenéis aquí Hay básicamente Tres tipos de cartas Estas cartas Es Si juegas una Durante una batalla Te da un punto De fuerza adicional Si juegas dos iguales Dos cartas Te da tres puntos Adicionales de fuerza Y si ya juegas hasta tres Pero de este tipo O sea Solo ha salido una Sí O tienes cinco de fuerza Y el prerequisito Es que sea un titán Que en la batalla Hay un titán Este en cambio Le sumas un dado Pero tienes que tener tú el titán Tienes que tener el titán En la batalla Y si juegas una carta de esta Le sumas un dado de infantería Pero si vuelves a jugar otra más El prerequisito puede ser diferente Le añadas un dado de titán Que el dado de titán Es muchísimo mejor Que jugar dos dados de infantería Porque estas por separado Te suman un dado de infantería cada uno Pero si las combinas Es un dado de titán ¿Vale? Y esta es Puedes añadir una unidad cualquiera A la batalla ¿Vale? Y esto es una vez por batalla ¿Vale? La puedes jugar una vez por batalla O sea Las de nuestro ejército Se quedan en mesa Y las de refuerzos Sirven para una batalla Y luego se descartan No se quedan en mesa ¿Vale? Luego Esto sería la fase Un poco las cartas de soporte Y ya hemos explicado Las cartas de facción Y luego Al final de la fase Es mirar La mano El máximo de mano Cada uno de nosotros Tenemos un máximo De mano De cartas en mano Que son solo Las de refuerzo Las otras no cuentan Y el titán Si nos derrotan a un titán Y somos el defensor El titán se viene aquí De pie Si nos derrotan el titán Y somos el atacante El titán se vuelca Entonces En esta fase El titán Puede Lo vamos a levantar Si está tumbado Y si no Si ya está levantado Lo volvemos al mapa Vale, vale O sea que si pierdes como atacante Estás dos turnos fuera El titán está dos turnos fuera No sé que saques Una carta de convocar al titán O de ¿Vale? Que puedes hacer el doble ¿Vale? Y luego Eso sería Cada uno de nosotros Vamos a hacer estas cuatro fases Si en cualquier momento En una orden Vamos hacia una zona ocupada ¿Vale? Por otro jugador Inmediatamente ocurre la batalla Y cuando ocurre la batalla Cogemos los dados De las unidades que estén en batalla Tiramos los dados Pero ¿Quién actúa primero? El defensor ¿Vale? El defensor actúa primero A no ser Que Estemos invadiendo un sitio Con una fortaleza Si vamos a un sitio Con una fortaleza Aunque Tú seas el defensor Actuarás primero ¿Por qué? Porque el defensor Sacará unos dados Yo por ejemplo saco Y saco de fuerza Nueve El atacante Es el momento de actuar Del atacante El atacante va a tirar los dados Y sabe que tiene que superar nueve Tiene que superar Si el primero establece la dificultad Eso es El primero establece la dificultad Y el primero puede gastar Todas las cartas que quiera Aunque sea defensor Puedes utilizar las cartas De tu ejército O las de refuerzo O las habilidades que tenemos En nuestra La de titán O la de ejército La puedes utilizar en la batalla Y básicamente es eso No tiene más ¿Vale? Y ya está Eso sería la batalla Y luego cuando todos terminemos Y agotemos todas las cartas De órdenes Pasaremos a la de mantenimiento Y entonces Cada jugador Por cada zona Que esté ocupando Y que tenga dominio Ganará un punto de victoria Luego pasaremos El turno de ronda Hacia el siguiente Y el jugador inicial va En sentido contrario A las agujas Vale Luego Cogeremos Dos de Podemos O coger Dos de soporte O podemos coger Dos de aquí Y quedarnos con una O podemos comprar Una de nuestras cartas De ejército Y descartar Tantas cartas de soporte Como queramos Para Para reclutar Nuevos ejércitos Dentro del mapa Para ponerlos dentro del mapa Para desplegarlos Y luego Básicamente Hacemos la fase de mantenimiento Que es volver A barajar Todas las cartas de orden Volvemos a dar la vuelta Todas las cartas de refuerzo Ah Renovamos esto de aquí Vale Y Las cartas de nuestro ejército Que las hayamos girado Que estén exhaustas Como digo yo Que se hayan agotado Las vamos a poner de pie Y Básicamente es eso Luego En función del resultado de batalla Pues Si la diferencia de poder Es de 0 a 2 El perdedor Mueve Todas sus unidades A una A una que esté adyacente A la zona donde estaba Defendiéndose Vale Y roba Una carta de apoyo O sea Perder tampoco es tan malo Y el ganador Ganó un punto de victoria Vale Si pierdes por 3 o 4 1 o muere Vale Todos se retiran Y robas 2 de refuerzo Y el ganador Gana 2 puntos de victoria Vale Y si es por 5 o más Pues 2 Se van fuera También te tienes que retirar De la zona Y robas 3 de refuerzo Y el ganador Gana 4 puntos de victoria Si además ganáis En un sitio donde haya una fortaleza Ganáis un punto adicional Vale Y si ganáis a un titán También es un punto adicional Básicamente Eso es el juego Vale Pues más fácil de lo que parecía Si la verdad es que el juego No tiene más Vamos a hacer el setup inicial Si te olvides una cosa muy importante ¿Qué? Que yo soy el banco Ah Bella cámara es el banco Bella cámara Las fortalezas y el banco Eso Yo te concedo la hipoteca Para las fortalezas Ahí manejo las monedas Bueno monedas que acabo de ver Que es victoria No dinero Si son puntos de victoria Pero Es el poder Y hierro Vale Lo primero que vamos a hacer Va a ser desplegar Tres unidades Tenemos tres de infantería En las zonas Esto es el despliegue inicial Y tenemos que desplegar Otras tres El primer jugador inicial es Chemi Pues que ponga esas tres Donde él quiera Tiene que ser Adyacente a tu terreno Tiene que ser Donde tenemos presencia Vale ¿Todos? Las tres Las tres Y las puedes desplegar Donde quieras Repartidas Todas en una Sí, sí Yo Está todo un poco para acá Es que por aquí no puedo ¿No? Sí, está adyacente Ah Ah no Adyacente no Perdón Aquí, solo aquí Luego ya te moverás Sí, ahí Vale Piru, siguiente Pues Piru va a poner su titán aquí Chau chau Alito grande Va a poner Aquí está Y aquí está Para darle un poco más sentido Que sepáis que los titanes Representan el espíritu de lucha De ese país Y en su orgullo como país Y los titanes es como una representación divina Por así decirlo Del sentimiento de cada país Y los titanes pues ayudan a ese ejército A ese país en su lucha Yo les doy a los míos Eso es Y a mí me toca Pues mira, yo me voy con los otomanos Aquí Eso es, este es otomanos Y aquí Con este me despliego más Uy, este no, este estaba aquí Y este aquí Uy, esto va a durar poco, eh Aquí la paz va a durar poco Vale, lo siguiente que hacemos Es robar Tres cartas de De rengusto cada uno sin mirarla Vale Yo creo que sí, las he barajado un poquito Vale Esto forma parte del setup inicial Pero bueno, es que es importante Vale Y Y tres cartas Vale, muy bien Gracias Queda una nube que lo sepáis Para quien quiera Vale Yo me he comido toda la demás Eh, lo siguiente chicos Vamos a coger De nuestra carta Siempre tenemos acceso a las tres primeras Vale Vale De las tres primeras vamos a comprar una Y la vamos a tener para el inicio Vale Gratis Una gratis Vale Y de las dos que nos queden en mano Una la podéis decir Dejarla debajo Si no os gusta Y la otra se queda encima O las dos que queden Las podéis dejar encima Si os gustan las dos A mí me gustan Me gustan todas Pero si me voy a quedar esta Esto es que tengo que tener Por lo menos uno de infantería Y podría ganar mi titán El dado de titán Si, lo puedes utilizar solo una vez Si Ten en cuenta Que solo se renuevan Cuando terminemos la ronda Ya Pero bueno Todas son de renovar Así que Si, o sea Al final Cada uno tiene sus Vale, yo voy a utilizar Esta Esta Muy bien Vale Y por último Vamos a escoger Las cartas objetivo Vamos a repartir Cuatro a cada uno Estas Entonces Las pones arriba o abajo Decías Eso es donde queráis ¿Te puedes poner las dos abajo? No, solo una Máximo una abajo Y otra arriba O las dos arriba Si os gustan las dos Dejar las dos arriba Porque la siguiente vez Que podáis coger cartas de esas Vais a coger también tres Pero vos ya sabéis cuáles son Vale Siempre tienes acceso A las tres primeras Y ahora solo quedan Las cartas objetivo Vamos a hacer un draft Vale Que se cae Para hacer un draft Voy a repartir Cuatro Vale Cogéis una Y la otra la paséis Al jugador Vale A la derecha o a la izquierda Porque esto es en sentido contrario No Solo lo del jugador inicial Va al revés Lo demás va normal Tiene tanto sentido Pero tiene todo Total Oh my god Esto Yo creo que es fácil de entender ¿No? Sí, sí, sí A ver No hemos explicado nada De lo que contienen Bueno, enséñanos Enséñanos Pero por ejemplo Bueno, enje A ver Un momento Que se desenfoca Ahí está Ah, el que es un objetivo ¿No? Ah, entiendo Bueno, y así todas ¿No? Como hacer cosas Sí ¿Y qué pasa cuando consigues tu objetivo? ¿Te dan otro o has ganado? No, la única forma de conseguir nuevos objetivos Es cuando termina la ronda O si sale aquí en una de orden Que pueda robar cartas objetivo Vale Ah, porque cada uno va a tener cuatro objetivos Tres Tres objetivos Hay una que se queda afuera, ¿vale? ¿Tú ya estás? Vale Pues yo me da un poco igual Así que Y cada objetivo que vayas consiguiendo Te da puntos que te tiene que dar el banco Eso es Que soy yo Jejeje Vale, yo me quedo esta Y ahora de las dos Escogeis una y la otra va debajo Vale No, vamos a tener tres cada uno Tres cartas de objetivo cada uno Buah, esta está clarísima Esta no No la voy a conseguir nunca Voy debajo Eso es Uf, estas de las dos son difíciles Vale, venga, vale Jejeje Vale, pues ya estamos Ahora ya podemos empezar ¿Vale? Bien Ya hemos hecho todo el setup inicial El primero es Chemi Que es el jugador inicial Que tiene la corona del rey Es el rey ahora mismo ¿Ya no tienes puesta? Pues el lado Ahí está, muy bien Jejeje Sí, venga, vamos Vale, pues ahora tienes que escoger Una carta de las de aquí Y hacer la acción correspondiente Esto en rojo era que lo tuviera el contrario Eso es, que lo tiene el contrario Vale, y esto que lo tengas tú Eso es Y cuando da igual Pues no hay de eso No hay de eso Solo o negro o rojo Para los daltónicos Que no puedan ver muy bien los colores Uno está mirando hacia un lado Y otro hacia otro De aquí, de aquí, ¿verdad? Solo de estos cinco de abajo Vale ¿Esto significa que es esto? Pones una fortaleza más Ah, una más Sí Y esto es que puedo colocar cualquier cosa Cualquier unidad Desplegar una unidad cualquiera Y además puedes mover el titán Lo puedes hacer en orden que quieras ¿Vale? Es importante Porque normalmente mínimo hay dos acciones Por carta de orden Puedes dar dos órdenes o tres Y el orden los cogemos nosotros como queramos Y esto entonces en cualquier sitio Me has dicho Sí Venga, esta Vale, esta la dejas aquí Y haces todas las acciones Vale O puedo mover al titán, ¿no? Entiendo Sí Vale Pones una fortaleza La fortaleza La del banco Esta primera vez te la concedo, ¿eh? Sí, sí Y después puedes desplegar una unidad Y ahora ya como dominas esta zona La puedes desplegar incluso aquí si quieres Y aquí no la puedo desplegar entonces, ¿no? No Y no Es una unidad de esta La que yo quiero La que tú quieras, eso es Siempre, creo en principio Hombre, ten en cuenta la carta que tienes Es esta, ¿no? Es esta Sí, a menos que tengas alguna carta Que te haga algo de lo típico de tener Tiene unidad en batalla Hombre, él tiene que si despliega un caballería Le da el dado de titán Es verdad Claro, ese tipo de cosas Vale ¿Y tengo el dado de titán entonces? Eh, si hay una batalla aquí, sí Vale Vale Ahora Fase de batalla No hay batallas, ¿vale? Siguiente fase Robas una carta de estas de aquí Una de que esté a la vista O una que esté sin ver Mmm Si haces, pues veremos qué cartas coges Ajá Ajá Se que dices si yo tengo un titán, ¿no? Eso es Eso es, en la batalla Puedes jugar esa carta En cualquier momento Eso es una cosa que se me ha olvidado Vale En cualquier momento Podéis descartar una carta De refuerzos Para volver a tirar un dado Y os quedáis con el resultado que salga Podéis descartar tantas como queráis Por ejemplo Si hay una carta Cuyo prerequisito No podéis cumplir en una batalla Pues lo normal es descartarla Para relanzar un dado Sale inmediatamente, imagina, ¿no? Eh, sí Sí, sí, sí Esa sale inmediatamente Vale Vale Y ahora Miras tu mano inicial Que no la superes Y el titán No hace nada Porque no estaba afuera Le toca a Piru Yupi Cojo una de estas La que quiera, ¿no? Pues cojo esta Vale, la dejas aquí Y haces todas las acciones Que se mueven Muevo las tres cosas Menos la caballería Mueves una de cada O sea, menos Eso es, menos caballos Muevo esta aquí Muevo esta aquí Así que esta zona Se me queda Mía Eso es Con tu estandarte Muy bien Y el titán Lo muevo Aquí Uuuu Ahí está Ya está Vale No hay batallas Ahora sí que puedes coger Una carta de refuerzo Ahora Vale Pues voy a coger Voy a coger esta Vale Y ahora Tu mano inicial Que no tengas Puedo más Con tu mano inicial Vale Vale Me toca a mí Uf Lo que me habéis dejado Voy a coger esta Cojo esta Y ahora Pongo Ah, muevo Uno de artillería Que viene aquí Y añado Uno de artillería De Eso Esto Infantería Y caballería Espera Vale Sí Aquí Muy bien Y Ya está Eso es ya mi turno No hay batallas Pues ahora cojo una carta De Uf Esta me gusta Ya estamos muy cerca Sí, sí, sí Este turno va a estar bien Pero luego Esperar Pero luego no hay quien tenga más puntos No hay quien tenga más territorios Es quien tenga más puntos, claro Hay formas de ganar puntos diferentes O sea que Puedes jugar a A expandirte mucho Y a no batallar Porque las batallas dan puntos Pero tampoco dan tantos Pues mira Voy a coger una carta Para que no la veáis Yo cojo esta Vale Vale Ya estoy Miro, miro en la inicial Estoy bien Vale Y ahora Ya Vuelve a Chemi Y ahora solo puedes escoger Entre estas dos Vale Te voy a coger esto Vale Que es muy caballería ¿No? Y tal Pero tengo que moverlo Obviamente O lo puedo dejar No puedes escoger No hacer una acción Si no te conviene Esto no me interesa Porque hay veces Que puedes coger una carta de orden Para que no la coja otro Sí, claro Y desplegar Solo puede ser donde yo esté Exacto Por ejemplo aquí Se está poniendo ahí fuerte En el centro Sí, sí, sí Vale Descarto esto Vale Y ya está Ahora Como solo queda una carta Esto es un poco como va el juego Esta carta ya se descarta Se pierde Y se bajan estas de aquí Y ahora Piru Que es el siguiente La puedes escoger entre 5 Vale Y yo vuelvo a poner Estas de aquí Entonces La ronda se termina Cuando se hayan acabado Todas estas cartas Vale Es un poco como Como funciona Vale Pues yo voy a coger Yo tengo que hacer más cosas ¿O no? Solo esto Eh Bueno Batalla Coger una carta de refuerzo Por eso Es que al principio Pues no hay batallas Pero ahora Debe empezar a ver Batallas ¿No? Damos aquí Vale Y ya está ¿No? Entonces esto Mira lo que hace yo Mira lo Tu mano No sé cuántas cartas No, todavía no tienes 6 Sí Más de 6 Vale Eh Ya está Le toca a Piru Pues Yo muevo Eh Bueno Cojo la carta primero Sí Cojo la carta Que les he enseñado Como Vale Que es esta de aquí Muevo Al titán aquí Uh Muevo a este soldadito aquí Bueno aquí tengo que poner El token sí Y puedo desplegar un caballo Aquí En un sitio donde tengo unidades Pero ese no era tuyo ¿Cómo que no era mío? Así que te has movido antes No he dicho nada Y Donde yo quiera Pues venga aquí Donde está el titán ¿Puedes desplegar Una unidad En una cosa que solo tenga estandarte? Sí, sí, sí ¿Y los objetivos Cuando se cuentan? Los objetivos se cuentan Al final de tu turno Vale Vale O sea que si tienes alguno También lo puedes decir Vale Es que tengo un minuto De esto Yo entiendo que no Pero bueno Cuando pone only with Es solo que solo haya En ese sitio Eso, ¿no? Sí Exacto Vale Vale pues yo eso Ya he desplegado Me he movido hasta ahí Así que ahora me tocaría Coger una carta de estas Y voy a coger Cuidado con tu mano Que creo que Ya supero Pues voy a coger esta de aquí Mmm Esta de aquí Y ahora tengo Exceso de manos Y que tengo que descartar Medio una Pues me descarto de esta Este es lo de manos Como el titán Y ya está Ok Vale Me toca Voy a coger esta Voy a mover El titán aquí Eh Oli Ya lo pongo mirando para acá Bueno Esto O sea Veis lo que está pasando ¿No? Sí Nos vamos todos aquí Al centro Vale Es que al final Todo el mundo va al centro A vivir siempre Sí, sí, sí Todo el mundo va al centro Todo el que puede Vale Y ahora añado Una unidad cualquiera Que a mí me interesa Poner Bueno Se coge una carta Un poco mala Bueno, venga A coger estos ¡Oli! Ahí ya está Vale, ok Pues coge otra carta Que va a ser Ahí está Vale Lo toca, ¿no? Sí Vale Hay que reponer esto Coge esto Sí, bueno ¿Te voy a hacerlo En este orden O en el que quieras? En el que tú quieras En este orden Voy a ir aquí Evidentemente Este se va bien por acá ¡Se está despegando mucho! Ah, está despegando mucho Este aquí Y este aquí ¿Vale? Muy bien Eh... Te he metido un ojotico Sí Sí, ya lo cumplido De hecho Estos son Si yo tengo El más El más El más El más El más El más Si juegas dos Cartas iguales Si tienes una Igual que esta Si juegas varias Tienes que cumplir Los requisitos Eso sí Vale Bueno, es bastante fácil Cumplir requisitos Vamos Una batalla Con dos o tres Minis diferentes Unidades de De ejército De la armada Diferente Vale, cumplo objetivo Vale Tengo el de Controlo dos regiones Solo con caballería Vale Sí, fácil Sí, este era guay ¿Cuántos puntos te llevas? Tres ¿Y la descarto? ¿Dónde se ha puesto? No hay sitio Solo voy a dar a él, tranquila Te estoy vigilando la cámara Hay cámara de seguridad Muy bien, has cogido la de Sí, ya está todo Vale, solo puedo elegir una de estas dos Evidentemente, pues nada No sé si mover ahí A todo lo... Venga Bueno, bueno, bueno Esto, vale, ¿eh? Vale Yo quiero ver un combate ya Y pues alguna de aquí A ver, es que me interesa A ver, es que me interesa Voy a robar de aquí Sin que la veáis Vale Muy bien, muy bien Y me tengo que descartar de una Pues... Vale, yo descarto esta Que queda una Que queda una Bajamos esta Y... Bueno, es que solo queda una Ya está ¿Cuándo se compraban estas cartas? Después, ¿no? Sí, después Vale Bueno, también Mira, ves Aquí Mira, han salido todas las de comprar Han salido al final Han salido ahora Vale 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 Ok ¿Ya estás piro? ¿Ya has cogido la de...? Vale, ok Pues... La verdad es que son muy golosas, ¿eh? Las de comprar Yo voy a coger esta Obviamente ¿Qué hace eso? Pues esta es Permito comprar una carta de mi ejército Por uno menos Y además puedo mover una unidad de infantería Que voy a mover Hola, amigo Aquí No, no La voy a mover aquí Y pongo un token Y estoy diciendo Oli Vale Y compro una Que tengo acceso a las A las tres primeras ¿Con qué se paga? No gratis Se paga con las cartas de refuerzos Estas de soporte o refuerzos Pues mira Voy a comprar esta Que me sale Vale dos Bueno, y estas dos Las voy a poner Las voy a poner Voy a poner una abajo y una arriba Una abajo y una arriba Y esta me sale por uno Y voy a gastar una carta Que va a ser Tengo muchas de estas Voy a descartar esto Y dentro de poco van a empezar las hostilidades Sí, eso está clarísimo Estamos todos Están los tres titanes aquí mirándose Ahora mismo Vale Ahora cojo otra carta Vale No hay batallas He hecho mis acciones No hay batallas Ahora cojo otra carta Me he descartado de esa Voy a coger otra igual No, venga Voy a coger esta Esta Vale Y ya está Vale Chami Vale El tema de las batallas Que no digo que lo haga ¿Es con que se mueva uno? ¿O hay que mover todo? No Con que se mueva uno Pero bueno Es que al final Al final de que utilice su carta Imagino Sí, sí Vuelve primero el titán Luego mueves el otro Luego tal Y luego ya combate Se quedan en la frontera Para indicar Quien batalla con quien Vale Porque si al final pierde Se vuelve a la zona donde estamos Pero yo por ejemplo Puedo decir ¿El titán por aquí Y hace para acá? Por ejemplo Sí, los puedo separar ¿O si yo ataco con el titán ¿Ataco con todo o no? No, no, no Tú solo mueves Lo que la orden Que hayas dado A no ser que tengas cartas en mano No te permite mover Luego en medio de la batalla Más refuerzos Pedir refuerzos en la pantalla En la batalla Vale Y si yo cojo esa infantería La puedo colocar aquí O donde yo tengo O aquí mismo, ¿no? Si yo cojo esa carta Por ejemplo Sí A mí se me ha dormido la mano Ok Bueno, voy a mover Esta a ver como lo hago bien Vale Voy a colocar Infantería Ah, bueno Yo me lo muevo Caballo No quiero atacar No quiero atacar Bueno, primero por él La infantería Sí, me es un chico Tranquilo Bueno, no hay bueno El caballo Bueno, realmente Es que yo cojo Si tenía dos caballos Yo solo hago dos caballos ¿No? Chope de tren Ah, esto Si dos caballos tengo aquí Tengo más suena ¿Cuántos caballos tienen su más suena? Eso es Pues también lo estaba preparando Pero falta mover El El este Pero lo voy a dejar ahí Cha, cha Muy bien Vale Y ahí puedo ahora Parece que me interesa ¿Esto cuenta como cartas iguales? Sí Aunque tengan requisitos diferentes La carta es el mismo Se pueden combinar Eso es Vale Entonces te he dado más tres En la batalla Si combinas las dos Juegas las dos a la vez En una batalla Vale ¿Piro? Espera Descarta, ¿no? Espera Sí, voy a descartar cuando quieras Sí Vale, esto lo dejo por aquí Piro, por favor Ataca Está coñando ahí Espera, espera Que tengo Que he cumplido también Otro objetivo ¿Otro objetivo? Claro, es que Esto es así Contra la 4 de acción Solo con infantería 1, 2, 3, 4 Otros 3 puntos, por favor Ya, ya vamos a Ya veo a lo que va ¿A quién hay que atacar? Está clarísimo A los que hacen también No, a los que hacen también ¿A quién hay que llamarnos? ¿No hago más de estos? ¿Y tengo que...? No Bueno, ya está Hasta cuando se acabe la ronda Que está a punto de terminar Pues si yo cojo esta Puedo mover con todo aquí Sí Vale, lo dejas en la frontera justo Y esta Vale Bueno, hasta el principio sería así A menos que tenga que volver Eso es Vale Ahora Empeza la batalla El defensor Primero se determina quién es el defensor El defensor ahora mismo Es el Chemi Es Chemi Es Chemi Vale Hay algún Creo que había una facción La tuya La mía La mía Que me permite ser primera siempre en todo O sea, la segunda en las batallas Entonces Chemi va a ser el primero Tiene que tirar dos dados de caballería Eso es Que son los amaillos Vale Y ahora mismo tienes cuatro de fuerza Ahora puedes aplicar todo lo que quieras Cuatro Puedes aplicar tanto tu carta de Si yo tengo dos de infantería Eso es Sí Pues ya cinco Vale Y luego me dice de la fuerza Porque al principio aquí El titán no apoya ¿No? Eso es Y yo usar cartas de estas es Solo si uso el titán Con el prerequisito Si es el rojo Es si lo está utilizando el contrario Entonces esto yo así que podría usarlo Eso es Pero no sé que me dice Puedes mover cualquier unidad A esta zona Entonces podrías mover inmediatamente el titán aquí Y añadir el dado de titán Y además utilizar lo de titán Vale Pues entonces sí que lo haría Mojo el titán Muy titán Se colega la cosa Sí Muy titán Esto entonces Esto va aquí ¿No? Eso ya va a descartes A descartes Esto se utiliza Solo Y ahora ya puede usar Todo lo que quiera Sí, sí Bueno Has tirado el dado de titán Tíralo inmediatamente Porque esto va Esto se añade Vale Esto son dos Pero yo podría no Cambiarlo Descarro una Para Para poner al máximo Para ponerlo al máximo Pues lo hago Vale Ole Le daba en 10. Vale. Más luego... No, va en 9, ¿no? No, 10. 2 y 2, 4 y 4, 8. Más 1, 9. Vale, 9. Eso. Vale. Uso 2, ¿no? Añadir otro lado de titán. Eso es, eso es. Y las descartas. No, no, ese no. Ah, no. Hay otro lado más. Es que no puedes utilizar... Otra cosa que no hemos dicho. Ah, no puedes repetir... No puedes tirar más dados. Ya. De los que hay, del juego. Hay un límite. Mira, 2 más. Ahora van 12. 9 y 2... 11. 11. Ya, ya. Son dos puntos que me querían limar. Y si vas a estar 2... Vale, también. Más 6, ¿no? Más 3. Más 3, eso es. 1, 2, 3... Ah, ya está. Vale, 14, ¿no? Y ya está. Vale, eso es el resultado final de los defensores. Vale, 14. Muy bien. Ahora Piro ataca. Vale, pues yo ataca. Coges el otro 7 dados... Vale. Esto es un poco para separar. Sí. Yo tengo por aquí un titán, tengo uno de caballería y tengo uno de antillería. Tengo estos 3. Caballería e infantilía. Infantilía, perdón. Sí. Los lazos lo voy a lanzar por aquí. Pues de momento aquí van 4. 4. Pues lo pongo aquí en 4. Ahora, como tengo gente metida en la grezca. Sí. Lo puedo girar. Bueno, espérate. A lo mejor lo tengo por otro lado. Bueno, no. Lo giro. Y me da un dado más. El otro lado de... Ah, es este. ¿No? Sí, hemos separado un poco los juegos. Vale. Pues son 2 más. 2 más. 1 y 2. Vale. Vale. Ahora, más cositas. Vale. Como tengo caballería y tengo estos 2, y a ver que mire por aquí las habilidades. Ah, bueno. La habilidad de titán es que podría repetir un dado. Eh... Sí. Un dado cualquiera. Bueno, luego la uso, si no. Sí. Mejor en el momento que tú quieras. Vale. Pues esto es. Si están estas 2 unidades que están y si está su titán que está, pues las descarto y les sumo más 5. Aquí, Pablo, o sea, 3, son 9, 10, 11. Eso es. Era 5, o sea, 6 más 5. Y él estaba en 14, 12. Él tiene que hacer 15, no le vale 14. Eso es. No vale empatar. Vale. Ahora, como él está con un titán, con esta carta sumaría un dado más. Pero es un dado de estos solo. Un dado de pipa. O puedes jugártela y relanzar un dado cualquiera también. O sea, puedes, siempre, en todo momento puedes descartar. No sé que... Es que los dados de artillería, la artillería, perdón, de infantería, solo tienen 0 o un 1. Pues de primeras voy a usar la habilidad del titán para repetir un dado. Son dos. Antes era uno, pues es uno más. Con esta, si la descarto, podría repetir este, no lo voy a ganar, pero bueno. Cuidado. Ole. Cuatro, pues son dos más. Vale. Estoy en 14. Y a ver si me queda alguna cosa más. Esto, si tengo uno, esto no es, ¿no? Sí. Porque tengo que ser solo una. O tenía uno. Tengo que ser uno en batalla, solo uno. Solo uno. Si te tienes solo uno, ¿no? Ah, sí, tengo solo uno. Entonces tengo un dado de pistola más. Y yo creo que ya no tengo nada más, creo que el empatado nada más. Eso es. Pues nada, el empatado. Qué pena, ¿eh? Por poco. Bueno. Para atrás. Vale. Ahora, como la diferencia es 0, los perdedores se retiran, se vuelven a la zona donde estaban, robas una carta de refuerzo y el ganador se lleva un punto de victoria. No puede ser. Un minuto. Sí, ya tiene demasiado. Yo antes de empezar a grabar he dicho que Chemi iba a ganar. Pero estaba ya ahí por poco, ¿eh? Bueno, estaba ahí. No sé qué sé. Ahí, si llega a salir este. Vale. ¿Has derrotado a un titán? No. No, si no ha ganado nadie. Es verdad. No ha muerto, no ha muerto el titán. Tiene que morir. Tiene que morir, ¿vale? No. Vale, pues eso sería. Has ido al refiro. Tienes que terminar el turno. Tienes que coger otra carta más para terminar tu turno. Vale. Pues vamos a ver qué tengo por aquí. Pues... Venga, ahí está. Vale. Y ahora me toca a mí que voy pensando. Bueno, no tengo mucha opción. Eh... Vale. Pues... Pues nada. Arrasa. ¿Cómo que arrasa? Ah, claro. Ah, claro. Esta de aquí... Te puedes hinchar ahora. Eh... A ver. ¿Me puedo hinchar? ¿Cómo que me puedo hinchar? Hombre, que te puedes venir por aquí y matar por ahí tranquilamente o alguna cosa de esas. ¡Oli! Muevo esta ya directamente. A lo loco. A lo loco. Pero ahí no hay nadie. Bueno, guay. Guay, guay. Guay, guay. Tú quieres lucha, eh. Claro. Tú quieres lucha. Vale. Y ahora cojo las tres primeras y puedo comprar una de ellas. dos. Eh... ¡Anda! ¡Jum! 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 Esto es complicado, eh. No me han salido cartas buenas, la verdad. Pues voy a comprar esta... Por... Por... Por uno. Pero en menos uno, ¿no? En tu... No, esa no. Ah, esa no. Esta no. Ah, vale, vale. Solo hay una que tiene descuento, digamos. Pues pensaba que era por esa. Vale. Y tengo que pagar uno. Una de estas de aquí y luego voy a coger otra. Así que voy a descartar esta. Y... Y ahora, para acabar mi turno, cojo otra. Y mi... Mi mano sigue siendo cinco. Muy bien. Así que... Vale. Esto... Una vez ya hemos terminado todas las cartas, ¿vale? Porque esta ya no se pone. Porque creo que he puesto una carta de más. Bueno, no hay igual. Me da cuenta de que esta se tiene que quitar. Vale. El resto ya estaban todas bien. Sí, la de cuatro jugadores. La de cuatro jugadores. Eso es. Las cartas tienen... En función del número de jugadores, pero hay que poner unas otras. Ahora, bajamos esto. Se termina la ronda. Un, dos. Eso es. Primero, puntos de victoria. Vamos a empezar por orden. Según esto, ¿vale? Vale. Orden. Primero, puntos de victoria. Uno por cada zona que controléis. Pues cada uno que cuente. Y me lo diga. Y se lo decimos al banco. Siete. Uno, dos, tres, cuatro. No me mintáis. Seis. Cinco, seis. Yo seis. Yo seis. Chupín. Gracias. Y esto se pone aquí. Vale. Y... Vale. Ahora, el jugador inicial me pasa a mí. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Nada, Mati. Esto, sí, no... Pasamos de ronda. Y ahora podéis hacer... Podéis hacer dos opciones. Aquí la verdad es que no está muy bien. Pero bueno, esto al final es que es un prototipo. Realmente aquí hay que escoger entre esta opción y esta. La primera es coger dos cartas de refuerzo y luego mirar dos cartas de objetivo y quedaros con una. Y la otra va debajo. Una cosa o la otra, ¿no? O la otra, ¿no? Y esto es comprar una carta de ejército vuestra y luego descartaros de tantas como quedarais para desplegar tantas unidades como queráis. ¿Vale? Y eso es. O esto o esto. Eso es. Una cosa o otra. O sea, son cuatro opciones. No, no. Son o esta línea o esta. Vale. Pues yo voy a hacer esta. Vale. Pues cada uno escoge... Pues cada uno escoge... Vale. Vale. Y ahora... Yo ya tengo un montón de cartas aquí. Esta me ha gustado antes. A ver yo. Sale inmediatamente, ¿no? Sí. Inmediatamente, vale. Sí, sí, sí. Y... Ya está. O ya. O ya. O ya. O ya. Bueno, porque ya hemos pasado. Sí, soy yo. No, bueno. No, bueno. Bueno, da igual, da igual. Da igual, da igual, no os preocupéis. Vale, ¿ya has terminado algo? Bueno, yo cojo los objetivos y ya. Ya termine tu juego. Sí. Ya, ya está. Ya terminas. Me quedan cuatro días por desplegar. No, claro. A mí no me ha muerto nadie. Bueno, a vosotros tampoco. A nadie he muerto aquí. Todavía no he muerto nadie. Estos han dicho, eh, que entro. Y el otro no, no entra. Y ya está. ¿La zona central? Esta, que tiene la rosa esta de los vientos, se llama. Ah, vale. Vale, vale, vale. Esta es la zona central. ¿Vale? Que hay objetivos que dependen de la zona central. Hacen referencia a esta zona. Ya está. Pues... Me como la última nube. Ya me tiene tiempo de sobra para reclamarla. Yo... Es que tengo muchas cartas de estas, eh. La verdad. Ya tengo muchas. Es difícil. Bueno. La de abajo, sí, eso. Yo voy a hacer la de abajo, sí. Voy a hacer la de abajo, sí. Y ahora, bueno, Piru, puedes hacer porque no depende de la ciudad. Yo voy a hacer la de abajo también. Que es que cojo, de aquí cogería tres. Tres. Siempre puedes coger las tres y mirar las tres primeras. Eh... Uh. 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 Y esto se paga bien. Y esto se paga con cartas de estas, ¿no? Con cartas de esas, sí. Sí, 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 sí. Bueno, esta mesada es gratis. Esta mesada es gratis. Uh. Está mola. Pues voy a pagar por esta, que es la más cara, ¿no? Ya se paga las tres horas que hay en el vídeo. Bueno, eso dura tres horas, ¿sí? Sí, 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 sí. Claro, le di a mi vídeo, o sea,fangindo aquí. Jajaja. De momento lleváis una. jajaja. Bueno. No llega una. Tengo que pagar tres. Tres. Lleváis tres cuartos de hora. Y... Y pago tres. Esta la carta más vale que me sirve. Pago la segunda para desplegar una. Y... Y voy a... Y... Voy a desplegarlo todo. Eso... Bien. Comet voucher meuelo mañana. Descarto dos. Ya está todo, eh. ¡Holi! Madre mía! Soy el jugador inicial, aviso Madre mía, yo no toco antes de la mano Yo tampoco Así me gusta Vale, ya hemos terminado Ahora lo único que es Activáis todas las cartas que habéis girado Volvemos a reponer esto Aquí abajo y arriba Y empiezo yo Uy, han salido, ole Sabéis que esto me viene de perlas Bueno, me viene a todos De perlas Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Estas van abajo Movimiento sexy Vale Ok, y ahora Vale Es una vista aérea del tablero Cuántos, para saber la estrategia final Vale, esto de aquí Hacemos esta ronda más Vamos a hacer la versión reducida Esto lo volvemos a poner ¿Ronda qué es? ¿Todo lo que habéis hecho otra vez? Sí, ahora será más rápido Ahora será más rápido Que ya sabemos más o menos jugar Vale Y ahora ya ha terminado La fase de De mantenimiento, digamos ¿Vale? Pues ahora empezamos Empiezo yo que soy la jugadora de inicio Vale Y... Está claro O sea, sabéis lo que voy a hacer Venga, dale Primero uso una carta No, no sabemos lo que vas a hacer Pero no tienes que mover Coger y elegir una carta para mover Sí, mira, cojo esta No lo de por esa Sabemos cuál vas a coger Pero cógella Cojo esa Y digo... Cuidado con las espadas Sí, cuidado con las espadas ¡Oli! Pero no eres que darse en la frontera Sí, gracias Es que ya me viene... La emoción La emoción La emoción Vale Batalla Ya está Mi carta no hacía nada más Muevo todo Vale Pues... El defensor Bueno, aquí tienes tú Un... Una fortaleza Sí Pero yo tengo Mi... 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 De esto Así que... Vas a actuar tú primero Y gasto la acción Gasto mi poder de titán Ya desde el principio ¿Es para que actúe el primero? ¿Es para actuar tú primero? No Es para que el otro actúe primero Porque así yo tengo la ventaja Porque la ventaja es Quien actúa después Porque sabe el resultado del primero Vale Entonces es mi titán Mi titán hace... A cambio Es que mirad lo que tiene Tiene cuatro poderes O sea Se puede hinchar a hacer cosas Sí, por eso Vale Eh... Es que... Yo no quiero atacar ya Yo no quiero defenderme Yo no quiero atacar ¿No quieres defenderte? No Bueno, tirada a dos A lo mejor... ¿Qué sé? Tienes... Un cañón Y un señor con pistola Eso es Tira dos lados Luego me van a lamentar por otro lado Pero espero que me la viendes por un lado Claro Eh... Esa es la historia Si ahora te defiendes Y gastas todos tus recursos Luego viene Piro Y te hace... Tacacacá Claro, claro Por eso Pero tampoco tiene cartas Piro, eh Bueno Por eso es más fácil defenderme Piro que a ti Que puedes No voy a perder Pues ya está Hombre, tira los dados, ¿no? Eso gratis ¿Qué tengo? Tengo una artillería Sí, hay que tirarlo sólido Sí, sí, hay que tirarlo Yo no lo puedo mover, ¿no? Con la artillería esta No No Porque si me ataca un caballo La carta esa solo es De llevar tropas ahí No la veas, ¿no? ¿Qué carta? Ya está Sí, puedes utilizar esa carta Una vez... Sí, se la puedes utilizar No, no Para llevarla a la batalla No, no, no No lo quiero hacer No, no Me vas a lamentar Tres Tres Y ya no utilizo nada más Mira, porque a lo mejor te conviene sacar mucho Para dar más puntos Sí, sí, por sí Ahora, pero si ya gano de cinco, ¿no? Es tres contra ocho Ya gano de cinco Ganó de cinco Si la diferencia es cinco más Ya está Sí, pues ya está No hago nada más Ganó yo ¿Mato a dos? ¿Mato a dos? No, sí, mato a dos Y yo Las unidades se retiran Y yo consigo cartas Y tú consigues tres cartas Mira lo que quería, ¿eh, amigo? Y el banco me da cuatro Es lo que debería Espera, no Cuatro no Me das cinco ¿Por qué? Porque hay un Hay una fortaleza Le he girado la fortaleza Y yo cojo entonces Uno, dos y tres La fortaleza no tiene dos caras ¿Qué se hace? ¿Se quita? O si las tiene Pues ahora tengo la duda Son tres La verdad es que no lo sé Bueno, no ¿De igual? ¿Cuánto? Tres, tres Ella cuatro puntos Tú tres Lo que no se puede destruir Es la ciudad natal Vale Esta la destruyes Por eso solo hay tres tokens Porque en realidad Se pueden poner varios Entonces yo me vengo aquí Pongo Esto aquí Y ya está Vale No me has dejado No me has dejado Conseguir un objetivo ¿Eh? No, ya está Vale Vale, toca a Xemi Le toca a Xemi Sí ¿A mí? No, espera Yo tengo que terminar mi turno Ah, vale, sí Yo tengo que robar una carta de apoyo Y ya está Robo una carta de apoyo ¿Pero cuál cojo? ¿Para cuando me ataques? ¿Cuál me va bien? A lo mejor no te ataco, ¿eh? ¿No me atacas? Pues mira, cojo eso Y si no te lo guardas en la mano Ya Así que Bueno Y para conquistar esto Solo tienes que entrar, ¿no? Sí No le des ideas ¿Por qué le des ideas? ¿Conquistar eso da algo? Sí, es un punto de victoria Por cada zona que controles Bueno, pues tenés el reno Sí, te quito un punto a ti Vale Sí, pero bueno Yo también me puedo venir aquí Sí Porque está conectado Sí All right Vale Ahora sí Cheminú Está mirando ¿Qué vas a hacer? Ah, tus objetivos Cheminú Objetivo Sí, sí Y la vida es que ir a ganar dinero Es así Bueno, yo... Esto No hay que pelear Salud de Marto Vea lo tuyo Bueno, yo voy a mover... Bueno, voy a empezar con el caballito El caballito que voy a meter aquí Caballero, caballero, caballero Esto lo muevo aquí Un combate Un minicombate Y aquí otro Y otro minicombate Objetivo perder en dos batallas ¿En serio? Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta Quiere cartel No, había uno que le iniciara dos batallas en un mismo turno O algo así Iniciar dos batallas en un turno ¿Qué es mi objetivo? ¿Ya está? Vale, vale Venga, batallas Pero un momento Has bajado el caballito Has movido una unidad Y has movido... Ah, no El titán Tiene que ser el titán Es el titán Ah, vale Pues ya está Titán Dos batallas Vale Sí, al final Yo vengo aquí a por punto Ah, mira, eso me llevan Eh, no Hay que coger de esto también Bueno, primero la batalla Primero la batalla Vale Primero esa, venga Esta Un dado blanco cada uno Un dado blanco cada uno Yo tengo algo Así que lo voy a utilizar Yo tiro otro dado más Porque es infantería contra infantería Muy bien Vale Y lo puedo utilizar siempre que quiera ¿Quién es primero? Chemi o tú? Eh... ¿Por qué? Primero soy yo Porque... Porque yo soy la que estoy defendiéndome Vale Vale De igual, Chemi ya sacado cero Así que... Si yo a mí me diga igual Espera, eh Que no habéis visto mis tiradas De igual, aunque seas cero Solo te empata Que no vale Vale Vale, eso lo has ganado Pero entonces espera Chemi se retira Gana una carta Y tú ganas un punto de victoria ¿No? Vale Te coge una carta, Chemi Ante viene bien lo de perder combates Sí, va bien O sea, perder tampoco es malo O puedes coger, ¿no? A ver si es coger o... Chemi está preparando terreno Para la siguiente ronda Que le toque hacer orden Ya para guiarla Ahí estás Vale Y ahora la siguiente batalla ¿Qué es que se ve? Contra mí Vale, pues a ver Yo puedo usar esta habilidad, ¿verdad? Que es que la giro, miro sus cartas Y le rompo una, ¿no? Sí Pues la meto Que la rompes, ¿eh? Pero literalmente Para eso es un prototipo El legacy Como la vida Eso es Yo no tengo ninguna Pero tengo un montón de moneditas Y tres fortalezas Pues la verdad es que Me da un poquito igual, yo creo, ¿eh? Porque al final Esto son meter Pues para que no me metas No, esto podría utilizar Bueno, pues te rompo Te rompo esta Que es que si Para que no metas una unidad En combate Eso es bueno Que si no puedes recibir refuerzos Tenía dos de refuerzos Le quito Vale Vale Y ahora, ¿quién lanza primero? Tú defiendes El defensor Yo lo lanzo primero Pues yo sí También he hecho los Sí, creo que se lo he hecho bien, ¿no? Un dado blanco Por mi unidad de caballería Otro porque solo hay una unidad de caballería Un dado amarillo Y un dado rojo Esto es lo que yo lanzo Vale Ahora ¿Ah, sí? ¿No tienes un titán ahí? Sí, es verdad Y el titán Vale Ahora, como tengo una caballería Podría usar el otro dado Bueno, lo puedo usar después Voy a poner el primero que sale con esto Sí, sí, sale muy alto Esto, él solo va con un titán Puff Cinco Nueve Puff Nueve Nueve Eso tiene un titán De todas maneras, sí que lo voy a utilizar ¿Vale? Aunque sea un poco arriesgado Pero por... Porque es que claro Tiene un montón de cartas Tres más Son tres más Doce Doce Vale Y ya está Bueno, tengo el reyroll en la batalla Esto lo puedo utilizar porque el mínimo es uno O sea que es tontería no utilizarlo Claro Vale, dos Eso no más Uno más Pues trece Trece Vale Atacante Jorton De momento un dado negro Esto lo he descartado para tener un máximo Para cambiar un dado al máximo ¿Pero solo una vez? ¿O puedo usarlo con todos los dados de titán? Entiendo una vez porque yo esto también lo uso yo una vez Bueno, tira los dados y lo voy mirando No sé No, porque depende Esto quiere decir que se ataco con esto Añado un dado de titán, ¿no? Sí Sí Tengo un dado de titán, dos Dando Pero tienes que tener una caballería Tienes que atacar con caballería Claro, es que es caballería No, no, solo ataca al titán Ah, guay Claro, has movido al titán y solo ataca al titán Ah, pues entonces Bueno, ya está, ya lo he hecho Ya está Pues no me interesa porque así muere el titán Bueno, puedes meter refuerzos Tienes un montón de cartas Yo tenía muy buena tirada Solo se puede hacer una vez Una vez, ¿verdad? Es un poco O P Solo ataca el que se está intentando meter Vale, pues no me he entrado bien O sea, con mis puntos he entrado Entonces sí Voy a mover aquí un poquito Por lo menos Vale, bien, bien Así he añadido los dos dados estos Vale Este Así también agota un poco de cartas Ya se puso esto La gira para tener el lado negro Vale Los dos Me asentí en la caballería Si consigueses meter otro caballo Tienes un más humo Si consigueses meter otro caballo Creo no tenía No, le quité un refuerzo apuesto Para que no metiera Para que no metiera los dos caballos Bien, bien Vale Quizás Tienen que tener el mismo símbolo Para poder combinarlo No, tienen que tener el mismo dibujo El mismo dibujo arriba Ah, este está aquí Sí O sea, si juegas dos de esas Ganas un dado de titán más Pero es que ya has jugado dos dados de titán O sea, que ya no puedes ganar el dado de titán No, pero puedes jugar solas Para ganar Si tienes tres, ganas más cinco No, ¿de cuáles son las que tienes? No de estas Sí, pues podría ganar dados blancos Dados blancos puedes ganar Pero solo ganar hasta tres dados blancos Hasta tres dados blancos Sí Si las juegas todas Pero no se puede jugar Tienes requisitos Siempre puedes gastar una carta Para relanzar un dado Bueno, yo voy a tirar esto y ya la pienso Vale, eso es Eso es Es mejor Eso es tirar Vale Bueno, pues tampoco te creas que Oye, lo mínimo en el dado de titán es dos Y ha sacado dos dos O sea, a lo mejor te conviene más Relanzar los dados de titán Que otra cosa ¿No tienes tu habilidad de titán? No, yo La habilidad de titán es Sí Descartas una y lo pones al máximo Eso sí Sí, no tienes que tirar No depende de la falta Solo es una, ¿verdad? Sí Yo qué sé Sí, me da igual Tampoco quiero hacer esto más largo Vale Vale, eso es el uno Nueve Ah, no, ocho Ocho Y yo tengo trece Necesitas un más cinco Si puedes lograr sumar cinco Si es que yo puedo añadir dados blancos aquí Con eso dos dados blancos O por lo menos tres para que no muera nadie Hemos dicho que no puedo gastar para tener aquí otro más cuatro No, no Vale Y eso lo puedo gastar directamente para tener un más uno Y ya no muere Exacto Ya no me haces el más cinco Eso Claro Pero solo muere uno Pero también lo hago para que no No padezca todo eso Y así nos quedaríamos en que yo tendría dos cartas Y moriría mi caballo Vale Y así, pero bueno Consigo lo que yo quería Vale Consigo lo que yo quería Que era el objetivo Sí Y dos cartas Vale Y Piru gana dos puntos de victoria Vale Yuhu Bien Bien, bien Vale Chemi, ¿tienes que anunciarnos algo? Sí, lo de Bueno Es que es mi trabajo Sí Y he iniciado dos batallas en un turno ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Un puntos? Sí Ah, yo creo que iba a ser más Yo pasaba que va Me equivoco yo Porque yo pasaba que el titán iba con todos No, no No pasa nada No pasa nada Yo podría ahora Pues lanzarme con todo ahí Si quisiera Sí Bueno, es tu turno Es verdad Hay dos cartas además de moverse No, yo cojo ¿Qué pasará? Cojo esta Y lo que hago es Reforzarme aquí Y ya está Es que no tengo cartas en la mano Porque al final Y pongo una aquí Eso sí Bueno, bueno, bueno Y ya está Yo no cumplí ninguna, ¿no? Por cierto No Vale Y ahora pues robo Una carta de aquí Que va a ser De esta sin que lo veáis Y ya está Me gusta A la que me toco Vale Mi turno Bueno, ya has cogido Desde aquí arriba Se ve que hay muchos verdes A lo mejor es porque está muy desplegado También Sí, quizá Pues yo lo que voy a hacer Va a ser Puedo comprar otra carta más Uy, sí Espera Lo voy a hacer Vale, utilizo esto Puedo comprar una carta Por un valor Por uno menos De lo que vale Esta Y me cuesta solo uno Voy a descartar esta carta Y entre estas dos Esto abajo Y esto arriba La que has comprado Te la has dejado boca arriba Sin querer aquí Ay, gracias ¿Está la que he comprado? No sé Pero has puesto boca arriba Ay, sí, es verdad Está la que he comprado Que tengo tantas cartas ya Muy bien Y luego me abonanida ¡Oli! Fuera Fuera Pues ahora te quito ya la tuya Lista rima ¿Cómo que vas a quitar la mía? Cuando me toque a mí después Que sepas que dentro de 10 años Vendré y me vengaré Vale Cojo una carta De estas Tú tienes ahí De todo, ¿no? Tiene de todo Sí Ha gastado un montón En sus turnos Ha comprado un montón De carnas Venga, esta Cojo esta Y ya está Ok Eso era mi turno Esto se descarta Y baja en estas Y me toca, Che Bueno, yo tengo curiosidad ¿Cuántas tienes en manos? ¿No? De estas Uno ¿Se puede saber? ¿Solo una? Solo una Vale A ver si no me equivoco Esto quiere decir que Si te ataca Vale, si yo ataco con caballos Tú no tienes Esto quiere decir que Si ella ataca con eso Y hay infantería Bueno, si ella tiene uno Infantería contra infantería Y que no tienes Si me descarto dos Gano un titán Que solo tengo una Pues que tampoco podrías Eso es añadir Añades una infantería Ah, y esto es lo que quería hacer Perdón Bueno, da igual Ya se me ha pasado Añades una infantería ¿No? Pero eso es en la fase D Que me ha pasado En la fase D Vale, que tampoco podrías Si me ha pasado Mira, si te atacan dos caballos Es que tendrías lo de la infantería ¿No? No, esto es si ataco yo con dos Ah, con dos Eso es Y si me atacan con uno Y si me atacan con uno Y yo tengo el cañón Que no es el caso Vale Bueno, ya está Tiene un espía en mi ejército Y ya sabe mi estrategia Claro, dejáis todas las estrategias Ahí a la vista Claro Las colgáis en la Wikipedia Para... Eso es Lo ponemos en redes sociales Una foto en Insta ¿Sabes? Mira, esta es mi estrategia Aquí, estrategiando Mira qué bonito Yo una subacasta Yo también tengo una Bueno, yo, me voy a jugar Vamos a ver qué pasa Che mi Che mi Estoy aquí con todo ¡Aaah! ¡Hala! A los caballos y titanes Ahora sí, efectivamente Pero eso es lo mismo contra los mismos Sí, sí, caballos y titanes Lo mismo, efectivamente Vale Pues yo tiro primera Ahora sí que utilice mi habilidad Utilizo mi habilidad Taca tu primer O sea, tira tu primeros dados Vale Entonces, al principio A ver, tengo Uno negro y amarillos Tengo uno negro Dos amarillos Bueno, más uno por el... Porque son dos caballos ¿Eh? ¿Más un qué? ¿Más un qué? Sí, tengo otro dado De titán, ¿no? Con las dos cartas Me he hecho para el dibujo Pero no atacas con infantería Necesitas una infantería Para... No... Bueno, esos son los tuyos Y esos son los... Eso sí que cubras Sí, otro dado de titán Esta carta no, toma Pues la otra Si está hasta arriba Sí, pero se vas tan rápido, ¿eh? Sí Sí, la verdad ¿Qué pasará? Voy a ir a mi casa Cantando esa canción Sí Sí Tres Gasto esto Para el... Será este mejor Para el dado de titán Tengo el máximo Y son... Me va a ganar A ver Doce Yo creo que sí que me gana esta Tú tienes un cerro de cosas también Eso son Diez, once Más una Doce Ya está Vale Pues voy a tirar mis dados Y luego ya vemos Yo tengo dos dados de titán Porque tengo dos de caballería En una batalla Y tengo un dado de titán Y esto lo gasto Se gira Vale Y dos amarillos Y dos amarillos Vamos empatados en dados Pero yo tengo menos modificadores Bueno, no puedes tener suerte Sí, puedes tener más suerte Yo las tiradas de caballero no me han salido Tampoco me hallo Pues girar para añadir una unidad de... No, porque eso es la de De que me he pasado Se me ha pasado Y no la he hecho cuando debía Así que es mi culpa Así que Pringo 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 Venga, voy a tirar aquí Para que se vea Uy Casi Vale Estos son dos Y tres, cinco Y una, seis Y dos, ocho Y todavía has hecho doce Doce Puedo llorar un rincón Claro Primero ponte los ocho Y luego ya lloras Es que no gano, eh No gano Con un montón de cartas Que tengo aquí Y no gano Y me ganas ahora mismo De cuatro, ¿no? Ajá A lo mejor no te merece la pena Ni ponerla, la carta ¿No? Me la voy a jugar Para que veáis, eh La descarto No la voy a utilizar La descarto Y voy a relanzar El dado de titán Para reducirla Reducirlo al mínimo Bien Bien Salió Pues son Cuatro y cuatro, ocho Y dos, diez Me ganas de dos Muy bien No muere nadie Bien Pues yo me retiro A una zona adyacente Que yo controle ¿Vale? Y si no hay ninguna zona Que yo controle Me tengo que ir a una zona vacía Si ninguno de esos es posible Todos mueren Básicamente Porque no tienen sitio Donde retirarse Y básicamente Entonces Yo me puedo retirar Tranquilamente Ahí Aquí Además te puedes retirar Como quieras ¡Me toca el brazo! Bueno, la mujer Tiene un brazo un poco así Difícil Sí, los hemos pegado Porque se han roto en el camino Vale, quito esto Y ahora Chemi se queda Con la zona Ahí está He perdido la batalla Ah, bueno Y he perdido la batalla Pero no muere mi titán, ¿no? No Vale, gas Cojo una carta de estas Por haber perdido Y tú ganas un punto Y ganas una batalla Con un titán ¿Y cuánto es? O sea, va a ganar por ¿Va a ganar por Tres? Por objetivos Porque ha hecho un cerro objetivo Sí Bueno, yo soy de objetivos Que me matéis las tropas Me da igual Salvo que un objetivo sea sobrevivir Y que tus tropas sobrevivan Vale Yo no voy a conseguir mis objetivos En la vida Vale Ok Se me ha dormido la mano de la cámara hace un rato Venga, ya queda poco ¿Esto era tu turno? ¿Has cogido cartas de estas? No Vale ¿Y ahora le toca a Piru? Vale Pregunta Si abandonas esto ¿O no se pone bandera? No, eso sigue contando Como que lo hagas Sí, porque tengo un objetivo de poner banderas Por eso te lo decía Ah Bueno, control tokens Que son estos, imagina ¿No? ¡Se le ha quedado el brazo! ¡Chan, chan! Sabía no lo iba a pasar No Los control tokens son estos, ¿verdad? Sí Vale Vale, pues a ver A ver qué puedo hacer Me he quedado sin un brazo Bueno, te quedan tres más Un brazo Vale Es lo que tienen las minis de prototipo que al final Claro Sobre todo si lo con las guardas ahí en una caja toda Sí, las hemos guardado así Pero molan mucho, ¿eh? Está muy chulo Está súper bien, sí Pues voy a usar esta que mueve al titán Este y esta En el orden que tú quieras Vale, pues Ven, ven aquí Voy a venir aquí a abusar directamente, ¿vale? ¡Oh my God! ¿Abusado? Abusado Déjalo... Abusado 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 Tren abusando Madre mía Déjalo en el borde Sí, lo sé Déjalo en el borde, cerca del borde Para saber de dónde vienes Sí Cuando salgas por patas Cuando salgas tú Con ese cañón Vale Voy a defenderme con un cañón Esto es esto Esto es un blanco Esto es un... Los tuyos son estos Sí Estamos mezclando Da igual Son esos Te los he cogido yo Vale Ah, ah, ah Esos son los tuyos ¿Estos son los míos ya? Sí, sí Esos son de chelo No puede ser Esos son de chemi Estos son los míos Vale Esos tres De momento Vale, un dado más blanco Porque tengo metido en... Solo una unidad de estas Y esto es con lo que lanzo Vale Atacaré yo primero, ¿no? Eh, no Porque yo soy... Yo defiendo Y ataco primera Pues atacas tú primera Ok Eh... No voy a gastar... No voy a gastar mi poder La verdad No voy a gastar... Pues tiene un dado rojo ahí a tope, venga Tengo un dado rojo a tope Eh... No, no Lanzo tú primero Y así minimizo mis bajas O lo voy a intentar minimizar Oigo Pues así... Pues es casi lo máximo que podía sacar Sí, la verdad que sí Menos el dado rojo Que lo voy a repetir con mi habilidad Porque tengo el titán Toma Me ha salido peor Siete Bien Siete Siete Eso es ¿Jugas alguna más? Tengo solo una y no, no la voy a jugar Vale Me toca Pues yo tiro el rojo Tengo un más dos Que ahora veré si lo lanzo o no Lo juego o no No tengo caballería No puedes usarlo ¡Ay, es verdad! ¡Oh! ¡Oh! Dijo horror No sé si hace falta que tire Vamos, para ver por cuánto Dos Y ahora mismo me ganarías de... De cinco De cinco O sea, lo tenías que tirar Porque a lo mejor te ganaba de cuatro O sea que... Puedo gastar esta carta para relanzar Y así a lo mejor sacas uno, como él Es que justo la carta que yo tengo No me valía para... Para... Me ha pasado un poco lo mismo Esto no puedo utilizarlo Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Nada No voy a gastar la carta Pues de cinco Pues me he ganado de cinco Así que... ¡Muere! ¡Muere! Y... Cuatro puntos de victoria Cuatro pa' él Yo gano tres cartas de estas Gracias Bien, bien Algo es algo Vale Y ya está Y ahora pues ahora te toca coger una carta de refuerzos Pues... Y tu fase de mantenimiento Pues venga, me coge No ha muerto ningún titán No Ya está Y ya está Hecho Vale, me toca Pa, 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 pa ¿Y ahora qué? ¿Y ahora te toco yo? No sé si puedo No sé si puedo Tengo dos caballos Tengo... Maybe All right Vale Esta de aquí Chemi tiene muchos puntos ¿A que sí? Sí Bueno, él tiene más ya, ¿eh? Yo voy perdiendo ¿Los tienes a la vista? Te la voy a poner yo también a la vista Bueno, tú sabes... Oye, que no vais mal Tú tienes más Pues no, yo tampoco Tengo muchos más, ¿eh? ¡A por Chemi! No, sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, vale No, primero Este No tiene tantísimos más Solo tiene unos pocos más Sí, la verdad ¡Hala! Qué malo Tiene unos atapados No, espera, espera Tiene unos más que lo que parece Ah, porque ya tiene dos de cinco Claro Es que Chemi tiene mucha calderilla Claro, yo tengo mucha calderilla Pero que no Que vosotros no vais tan mal Sí, sí, sí No, espera Tiene seis puntos más que yo Yo es que quiero matar A ver ¿Qué hacemos? ¿Voy a por estos o por estos? Yo quiero por un titán ¿Cuál es más fácil que ganes? Pues no, sé, la verdad Mira, a ver lo que tienes ahí Con los dos tengo Bueno, voy mejor contra caballos Así que creo que me voy a ir No digo nada Pero esto te ve más fácil Mira, cómo está ahí También, también Eso es más fácil Yo también Porque tengo dos puntos Que esto no es cuestión De hacer sangre Es que es verdad Que matar a un titán Solo te da un punto Matar a un titán No, te da uno extra, sí Venga, va Te da un punto Que tampoco es que te dé cincuenta y seis Me vengo La venganza de los vengativos No, es que no puedo con esa cara No, es que iba a hacer otra cosa Bueno, pues es lo que tú Así que Uno aquí Otro aquí Y voy a mover este aquí ¿Vale? Vale Y estos dos tirillas Contra estos de aquí Vale La cara de Chemi No entiendo lo que ha pasado Yo tampoco Algún objetivo tendrá Un mal de su favor Hizo ella, claro Claro Algún objetivo tendré Tú defiendes Estoy diciendo O sea que de momento Tiras un dado negro Y dos amarillos No, no hay nadie más Que no veo bien Un dado negro Y dos amarillos Sí Este es un juego ¿No? Y este es otro Y ese es para él Sí Un dado negro Y dos amarillos De base Y luego ya Y luego ya Y luego tú Como tiene lo de los caballos Tienes un punto más Y esas cosas Sí, esas cosas ¿Cuántos son? Por ahora siete Vale Vale, ya está No puedes utilizar nada más Ahora lo ataco yo ¿No puedo cambiar Un malo? Sí, pero ahora Ahora lo tienes que utilizar Antes de que ataque yo Sí, sí Pues que si me atacas Por algo Yo creo que algo Tiene por ahí Porque si no No estaría tan loca Sacará al titán O algo por eso Bueno, venga Yo por si acaso Es que como no conozco bien El juego Me atacas El año Un más uno Vale ¿No? Sí Sí, sí Sí, sí Y yo qué sé Y de esto Y lo convierto en cuatro ¿Eh? No, no Ah, sí Con su poder Que descarte una carta La descartas Sí Vale Y sacas nueve Vale Yo tiro uno blanco Uno amarillo Como estoy luchando ¿Dónde está? Ah, pero no tienes cañón Bueno O sea, está en el pueblo Pero no está luchando Así que está pasando Como lo hemos hecho Mientras Está en la taberna Ahí tomándose algo Sí, está en la taberna Tomándose algo Hostia, le he liado, ¿eh? Le he liado muchísimo O sea, tú sabrás Va a tirar uno blanco Atención, que va a tirar uno blanco Que le voy a quedar con miedo De hecho yo Bueno, voy a tirar He liado muchísimo Es que está muy loca Esta chica Toma dos Dos Ten cuidado Te va a echar los morros Dos Ten cuidado No te salgas un poco Desarpullido o algo Que las alergias son muy malas Le he liado un poco Con que me he confundido Pero Sabes esto Que te roza un poco La bota del caballo Y luego te acaba saliendo Ahí una ampolla Que es peor que la batalla Oye, le he liado mucho Si con quien tenía que pelear Me era con Pyrus Pues claro Ya te lo he dicho Si te lo hemos dicho Pero te ha liado Te has dejado liar Pues ya está Vale, pues nada Es verdad, le he liado mucho Me tenía que haber enfrentado a este No tienes para añadir unidades a la batalla Si, si Si, es que esto Era para Para Pyrus No, Riven Este y este Era para Pyrus Los dos Claro Pues te digo, no sé Pues nada No me ha salido bien la jugada Así que vamos a añadir Vamos a hacer algo ¿No? Si venga Si señales el cañón a la batalla Si Pues ya puedes sumarle el más dos Por ejemplo Y así es como no se tiene que jugar ¿Vale? Es que lo único que puedo sumar es un más uno Bueno, pues venga Ya tienes tres Un más uno Tres Ha sacado nueve Nueve Me aumentaban seis Y me descarto de dos ¿Y qué hace eso? Le doy un dado de titán Pero que igualmente no te gano Si es que Bueno, pero minimizas Con quien tenía que batallar Pero minimizas Con Pyrus Era con Pyrus Con el que tenía que liarme Con Pyrus A tortas Cuatro 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 Y estos son Siete Pues ya han minimizado mucho los daños Que estaba esto Si, ¿verdad? A dos Estoy a dos No pierdo unidades, ¿no? No Vale, pues Voy a quedarme así Está más chemi, más chatarra Más chatarra Me llevo una de estas ¿Tienes que te doy cambio? ¿O eres feliz con las moneditas? Estas se vuelven aquí Pues dame cambio Porque si no piensan que tengo más de lo que tengo ¿Cómo que has metido la mano aquí? Perdón, 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 perdón Bueno, bueno Me tiene que cortar las manos Y dame otro de cambio Que es que van a pensar que tengo más de lo que tengo Eso Vale, robo una carta de estas De apoyo ¿Qué quieres de cambio? Cinco Ah, cinco Es que casi Es que si no luego piensan que tengo Vale, este Pues tienes un montón Piro, ¿te doy cambio? No Vale Vale, esta Y hago esto Que lo debería haber hecho antes Vale Que es que añado Una infantería Una infantería ¡Hali! Sí, me conviene tener esto aquí Que me puedes atacar aquí, amigo Claro Amigo Bueno Aquí Ya está Vale, ya termina mi turno Siguiente Me toca Órdenes Te quedan dos Yo creo que coger esta Y a ver qué hago yo Bueno, ya doy una de estos Esto es muy loco Es que Estáis ahí intentando atacar Así como así Y... No, no, no No es tan fácil, ¿eh? Ganar las batallas No Con los poderes estos Con los poderes estos Bueno, yo es que he gastado un montón yo Venga, ahí me muevo este Y este ¡Hola! Yo no me gusta Venga Muy bien Pues yo defiendo, ¿no? No, no, pero vas tú primero Sí Otra vez Yo es que sigo utilizando este poder Uno blanco y uno negro Vale, y me atacas con una infantería y un titán Eso se considera pistola porque solo le falta media vuelta, yo creo Sí, sí, tienes la pistola Vale, estupendo Cuatro Venga Yo tiro un dado blanco Ah, bueno, pero tengo un dado blanco adicional Sí, venga Toma, dos dados blancos Aunque quieras ¿Cuánto quieres? Venga Vale, bien Y esto ya lo he utilizado, así que no puedo sacar un dado de titán Bien, pues Pues voy a perder Así que Pues nada Bueno, pero a ver, ¿por cuánto? Eso es Dos Ah, mira No sale ahí Ni relanza ni nada Dos Ay, por Dios Dos Hala, ya está ¿Cuánta chatarra pachada? Esto, me retiro a una zona que yo controle Que puede ser esta de aquí, básicamente para que no me quites puntos Pero creo que me están haciendo un sándwich Bien Bien Vale, y yo robo una carta de más de estas, ¿no? Vale Y tú, Chemi, tienes que terminar el turno Y luego, a ver Bueno, si quieres algo de aquí Vale, esto se quita Y ahora Piru ¿Esta es la última ronda ya? Sí 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 Ya me he echado un oriente ¿En serio? Sí Vale, ¿te camina? Sí Pues a ver, me cojo... Eh, ¿dónde estaba? Esta Uf Caballo... Ah, no, esta A ver Caballo ganador Una que movía Había una Ah, no, esta La que sabes retirar Claro, la que hemos retirado Esa se queda afuera Vale, pues... Sí, es que ya no he ido a mover todas Qué pena Bueno, vamos a ver Caballo, titán y un más personal Caballo lo pongo aquí Y una persona Aquí Eh, la persona la voy a desplegar Aquí Y el titán Lo voy a mover Eh... Puedes decidir no hacer la acción, eh O sea, no tienes por qué hacerlo todo No hago la acción No muevo el titán Lo dejo ahí Vale Y ahora coges una... No hay batalla, ¿no? No hay batalla Coges una carta de refuerzos De soporte Esta es de aquí Vale Y tu mano Está igual con mi mano Vale, ok Eh, me toca Sí Que... Que esto... Esto está complicado, eh Eh... Vale No, no sé qué hacer Sí, yo también, yo también Yo también estoy de acuerdo, eh No sé qué hacer No sé Estoy un poco... Pues cuando yo jugaba al monopoli También me gustaba mucho ser la banca Nunca robaba dinero, eh Jamás, jamás Pero me parece divertido repartirlo Vale Vamos a hacer esto Pongo una fortaleza Eh, será si yo te concedo la hipoteca, ¿no? Ay, sí, perdón Venga, vale Toma No sé si me... Mira, Chemi No pudo pagarla Entró ahí Que si guerras Que si deudas A mí las fortalezas La verdad es que no me... No me hace mucho ¿Para qué sirve la fortaleza? Pues para darte la ventaja en el combate Ah Pero yo ya la tengo Ya No me sirve de mucho Bueno, para que si alguien te la mata Pues gana un punto extra Oli Bueno, ya no quedan muchos movimientos, eh La verdad No De hecho no quedan muchos turnos en general No, no quedan muchos turnos Ok Ok Y... Ay, no Y se va a quedar aquí Me he cagado Me he cagado Ya hemos combatiado mucho antes, ¿no? Sí, sí, sí Y cojo otra carta Me ha llegado el turno Si ya no me lleva el turno No Es el último turno Vale ¿Me toca, no? Sí Vale Pero al principio esto es, ¿qué? ¿Compraba o qué...? Compras una y mueves una unidad cualquiera Compras una de tu ejército Pero eso no sé si te da nada Porque ahora ya estamos casi terminando Lo dejo mover Mover para... Sí, mover para coger su Vale Entonces, comprar Puedo optar por no comprar, ¿no? Eso es ¿No tienes por qué? Y multita, no Vale ¿Por qué coger una gratis? ¿Para qué coger esta que está vacía? No Para conseguir puntos de victoria Eso es Bien, bien, bien Venga Uno negro contra uno blanco O sea, de base Salvo que tengas modificador Ya ganado Uno negro contra uno blanco Pues sí Ya ha ganado Tiro, ¿vale? Venga ¿Tiro? Sí, sí, dale, dale Vale Dale la vuelta y se convierte en cuatro Bien Bien Pues Bueno, pero a ver por cuánto ha ganado Todo Vale, yo uno Pobrecito que está aquí solo Antes me ha sido atacar No sé por qué Pero bueno O sea, el titán Pues no tengo ninguna para jugar Es el espíritu del pueblo, ¿no? Lo que decíais No, no tengo ninguna para jugar Así que voy a tirar Puedo sacar un cero o un uno Bueno, eso no modifica nada La verdad Mira un uno ahí, la honra Pero da igual, siguen siendo tres Muere Sigue siendo tres Y muere ¡Muere! ¿Puedo relanzar el lado? Sí, claro que puedes Venga Sí, sí Relanza, relanza La carta, la que quiera Muerto, ha muerto Ha muerto Dos puntitos Ha muerto Va a ganar, Chemi Por control de zonas, ¿eh? Sí, además eso Que tiene un montón de puntos Vale Piru Vete a esta zona Que está vacía Vale Pues yo cojo esta Puedo venirme a esta zona Puedo venirme a esta Que es mejor Sí, porque le quitas un punto a él Y tú ganas Incluso podré irme a combatir Para intentarle Ganar de mucho Y ganar puntos Pero vamos ¿Cuántas cartas tienes en mano? Por cierto Una Una Pues a lo mejor sí que puedo merecer Las penas Una Inténtalo, venga Atrévete, ¿eh? Sí, o me está Para acabar Acabemos el juego ya Sí, tampoco pasa nada Bueno, pues venga Voy a venirme aquí directamente Y le quito Así le quito esta zona Y ahí está Y no Así no hago combate Podés añadir las unidades aquí mismo Esta Y ya está Vale Vale Y esto se descarta Y completo un objetivo Creo recordar Que es tener 11 unidades deployed In the world game 11 unidades en el tablero del juego Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 Son 3 puntos Bueno Joder Joder La verdad es que los objetivos Bueno, no es que los puntos Tampoco son muy altos en general No No, no Aquí al final No es de ganar millones de puntos No Si me he dado este cambio Ahora sí Vale Ok Yo ya he utilizado esto Pues ahora ya Recuento, ¿no? Hacemos el recuento de puntos Vamos a hacer la puntuación final Que es esto de aquí ¿Vale? Ajá Y ya está Entonces uno por zona, ¿no? Uno por zona Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete puntitos Ocho Cinco Toma, te doy dos y me das diez Vas a ganar piru el tapado El tapado ya ¿Y tú cuánto? Cinco Bueno, toma, cinco Todo vuelve para el convento Bien Vale Ya está Ahora avanzaría Ya hemos terminado Hemos jugado dos rondas ¿Vale? Sí, sí Y ya terminaríamos Entonces Bueno, ya está Recuento puntos Venga Recuento puntos Yo, diecisiete Yo, veinticuatro Como ha hecho muchos objetivos Lo de batalla Lo de ellos es que era muy difíciles Porque me han tocado ahí Niños, en la vida que conseguís el objetivo Tú también tenías uno en el centro O luchar por ello Yo tenía que ocupar cinco regiones Solo con mis tokens de control Y he llegado a tener cuatro Pero no he llegado a tener las cinco Yo tenía que controlar muchas zonas de aquí dentro Del centro Entonces ha sido muy difícil Porque hemos ido todos ahí Y yo tenía matar al titán Que tampoco me ha salido Ah, muy bien Pues nada, chicos Como veis Esto es el juego Ahora mismo tenéis el enlace Abajo en el vídeo En la descripción del vídeo Y esto es un poco Titans Es de los creadores del Valhalla Que no sé si lo he dicho antes al principio del vídeo Que tiene el vídeo también en el canal Eso es Y nada, como veis Es un juego de mucha iteración De mucha batalla Con unas minis muy chulas Una ambientación muy chula Fantástica Y que si os gustan los juegos de control de zona Pues yo creo que echale un ojo A la campaña Que mola mucho Y ya se han desbloqueado Bueno, no sé cuándo vamos a subir Pero va muy bien Pero va muy bien la campaña ¿Vale? Muchas gracias Gracias Adiós Chao 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 Chao